No estará exento de polémicas. Resulta ser que el Vaticano, como si se tratara de los Juegos Olímpicos, pues ahora va a tener su mascota. Se llama Luce. Es la mascota del Vaticano para el jubileo 2025. ¿Tú qué opinas? ¿Está bien esto? ¿No es como un tanto infantilizar la fe? Dicen que está encaminado a los niños, supuestamente. A puertas del jubileo 2025, el Vaticano presentó el 28 de octubre una mascota de dibujos animados como el rostro alegre del próximo Año Santo de la Iglesia, la mascota llamada Luce, que significa luz en italiano. Bueno, busca atraer a un público más joven y guiar a los visitantes a través del Año Santo. El arzobispo Rino Fisichella, principal organizador del Vaticano para el jubileo, describió a la mascota como parte del objetivo del Vaticano de comprometerse con la cultura pop tan querida por nuestros jóvenes. La cultura pop. Ya puedo entender que mucha gente se va a quejar de esto. También por primera vez en la historia, un dicasterio del Vaticano participa en un congreso de cómics esta semana. Se trata de la célebre convención italiana Luca Comics and Games, sobre cómics, videojuegos y fantasía, donde el dicasterio para la evangelización acogerá un espíritu dedicado a Luce y sus amigos. Bueno, yo no sé si de esto se pueda servir la iglesia para llegar a los más jóvenes, o si acaso la iglesia se convertirá en un medio de la mercadotecnia de los videojuegos para llegar a los más jóvenes. Pinta más para lo otro, ¿no? Monseñor Fischella dijo que espera que en este congreso permita hablar con las generaciones más jóvenes sobre el tema de la esperanza, que es más central que nunca en el mensaje evangélico. Aquí vemos una caricatura de la Virgen María. Luce, friends. Luce y amigos. ¿Sabe qué? También algo que a lo mejor, digo, tengo que decirlo, seguramente ustedes ya lo están pensando también, eso de Luce no suena un tanto a Lucifer. En una conferencia de prensa en el Vaticano el 28 de octubre, Monseñor Fischella, junto con una estatuilla de plástico de la mascota, describió los ojos brillantes de Luce como un símbolo de esperanza del corazón. Además, anunció que Luce será el rostro del pabellón del Vaticano de la exposición 2025 en Osaka, Japón, donde representa el tema de la belleza trae esperanza. La belleza trae esperanza, no Cristo. Junto con el entierro de Cristo del Carvaggio, una pintura que será prestada temporalmente a los museos vaticanos, dice por los museos vaticanos, para la exposición. Aquí está Monseñor Rino Fischella o Fischella. Luce, vestida con un impermeable, botas y una cruz de peregrino, tiene la misión de guiar a los jóvenes peregrinos hacia la esperanza y la fe, acompañada por su fiel perro Santino. En sus ojos brillan conchas que recuerdan, pues obviamente la concha de Santiago, del camino a Santiago en España, la peregrinación. El impermeable amarillo del marinero es un guiño tanto a la bandera del Vaticano como a viajar a través de las tormentas de la vida. Las botas manchadas de barro que presenta Luce representan un viaje largo y difícil, mientras que su bastón simboliza la peregrinación hacia la eternidad. Pero pues tengo la duda, ¿no? Porque pues existen santos y por qué representar a un personaje que no es como tal real el tal Luce. Simone Legno, el confundador italiano de la marca de cultura pop Tokidoki, diseñó a Luce y a sus amigos peregrinos, Fe, Sing, Sky, cada uno equipado con chamarras de colores brillantes. Legno admitió un amor de toda la vida para la cultura pop japonesa y dijo que Luce puede representar los sentimientos que resuenan en los corazones de las generaciones más jóvenes. Estoy muy agradecido al Dicasterio para la evangelización por abrir sus puertas también a la cultura pop. Cultura pop como tipo Andy Warhol. Y bueno, pues esta es la imagen de Luce. ¿Qué opinan ustedes? Déjenmelo saber en los comentarios.